Vamos a hacer esta ecuación Y lo voy a decir una vez nada más Cuando hay un más delante de un paréntesis Se queda el mismo signo Y cuando hay un menos se cambia el signo de todos los términos Que hay dentro del paréntesis Antes de esa regla yo prefiero hacerlo de otra manera Sin tener que aprender ninguna regla Que es aplicando la propiedad distributiva Si yo tengo que hacer A por B más C Tengo que tener en cuenta los signos Más por más más A por B a B Más por más más A por C a C ¿Vale? A por B menos C es A por B a B Más por menos menos A por C a C Hablo más fuerte para indicar la importancia que tiene el signo Menos A por B más C Hay que hacer el signo Menos por más menos A por B a B Menos por más menos A por C a C Y si pusiera menos A por B menos C Hay que tener en cuenta el signo Menos por más menos A por B a B Menos por menos más A por C a C ¿Vale? ¿Vale? Ahora voy a hacer eso Aplicando esta regla Más por más 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 3 por 2X 6X Hablaz Más por menos 3 por 3 Ahora Menos por más 2 por X Menos por menos A por C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a C Ahora viene la típica regla de lo que está más pasa menos, ¿no? ¿Sí o no? Bien. Lo que hay a la izquierda del igual es el primer miembro. Y lo que hay a la derecha es el segundo miembro. ¿Vale? La regla es que los términos, ¿qué es un término? Un término es cada uno de los sumandos que hay. Fijaros cómo cojo, fijaos, perdón, cómo cojo el menos. Porque cada término tiene su signo. Ahora, los que tienen X los dejo a la izquierda, ¿vale? Este lo dejo. Y este lo dejo. Y ahora, ¿qué pasa? Que menos X salta por aquí, ¿no? Salta al igual. Si salta al igual, se cambia el signo. Mentira. Lo que se hace es sumar más X en los dos miembros. Pero bueno, aquí quedaría 7 menos 3 menos 9. Salta al igual, cambia. Menos 2, salta al igual, cambia. Y ahora, 6 menos 2, 4 más 1. 5X igual a 7 menos 3, 4, 13, 15. Y ahora hay que usar la tercera regla de transposición. Que yo, como yo la hago, lo que hago realmente es dividir los dos miembros entre 5. ¿Por qué entre 5? Porque así se simplifica 5 con 5. Queda 1 y 1 por X es X. Así que queda que X es igual a 15 partido 5, que es 3. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ustedes os saltáis pasos para hacerlo más rápido. Y luego os equivocáis. Y ahora...